El cabestrillo es una herramienta que nos ayuda a darle soporte al yeso. Para su adecuada utilización es importante escoger un tamaño adecuado para cada paciente. Vamos a pasar el vaso a través de la abertura del cabestrillo, la correa por la parte posterior del cuello. Vamos a ajustarlo de forma que el codo quede a 90 grados y vigilando que la almohadilla protectora nos proteja la zona del cuello en la que se va a estar apoyando la correa del cabestrillo. En su adecuada utilización debemos vigilar que la almohadilla nos ayude a proteger la zona de apoyo en el cuello y el codo debe quedar a 90 grados. La férula de muñeca es otro implemento que se utiliza para la inmovilización. Si este es el implemento...